... Situado en París, en pleno centro cultural, en el barrio de Montparnasse, cerca del barrio latino y los jardines de Luxemburgo, próximo a las estaciones de Metro Montparnasse Bienvenue y Metro Gate se encuentra el Ava Montparnasse Hotel. Un hotel con decoración moderna y actual, con un ambiente familiar, ideal para viajes de negocio o placer. Sus habitaciones, 59 en total, con capacidad para una o dos personas, están cuidadas al mínimo detalle. Destacan por sus decorados en tonos cálidos, acabados de calidad y por tener todo lo necesario para asegurar su confort y descanso. Todas dotadas con conexión wifi inalámbrica, cuentan con una vitrina de visibilidad regulable, que conecta los baños con las habitaciones y que permite la luz natural en todos los aseos. ¡Gracias! Para tus momentos de ocio, contamos con una barra donde podrás leer la prensa, acompañado de un café, cóctel, o si lo prefieres puedes ordenarlo y disfrutarlo en tu habitación. Comienza tus días de la mejor manera en nuestro desayuno buffet. Alimentos fríos y calientes a tu disposición, junto con la prensa nacional e internacional. Disfruta de una estancia inolvidable en la ciudad de la luz. Ven a conocer París y prueba la experiencia de un hotel ABA. ABA Montparnasse París. Modernidad y confort en el corazón de la ciudad. ABA Montparnasse París.